Bueno, carrera cartas, vamos a ver qué equipo logra meter más cartas en el recipiente. En este momento se preparan ya los chicos, vamos a arrancar en... Así es, tres, dos, uno, combate. Tres minutos, vamos. Bueno, arrancamos de este duelo, vamos a ver, lo está haciendo bien el equipo azul en este momento. Ay, 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 ahí hay química, hay química. Ay, mira a Jordi, mira a Jordi. Dale, Jordi, dale, Jordi, pero las manos... Ay, se lo hace bien, una carta para la equipación. Coloca la primera al equipo azul, vamos a ver cómo le va al equipo azul. ¡Uy! ¡Uy, se enoja! Se enoja su H, pero por la competencia o por Domenica. ¿Qué pasó ahí? ¡Uy! Ay, es muy estresado con Jordi. Mientras el equipo azul sigue ahí, acumulando cartas. Vamos, Jordi. A ver. Ahí está, lo hace bien. Hace bien, a ver. Le toca a Naila, le toca a Naila, vamos a ver. Ese hombre está, pero mirá, bendecido en este momento. Logra a Naila también una carta, se le cae a la leona. ¿Qué tal va esto? Dos minutos de juego. Ahí está, Yoni succiona de buena manera. El equipo azul también tiene... Es que con qué delicadeza lo hace la leona, le ponen la mano. Así como no va a succionar el hombre. Ahí está. Domenica pasa a Cheney Carías. Cheney Carías lo pasa a Naila. Ahí tenemos a Mara, Jordi, Jordi. ¡Ay, se le cae a Jordi! Un minuto cuarenta. Un minuto cuarenta, chicos. Un minuto cuarenta, falta poco. Vamos, Yoni, vamos. Disfrute, mijo, disfrute. ¡Vate! Ahí está, Naila. Va la leona con cuidado. Una más para el equipo azul, muy bien. ¡Ay, se le cae a Naila antes de llegar! Ahí está. Un minuto cuarenta y cinco. Ahora se a Cheney. Ahí va. Otra más para el equipo azul. Una más para el equipo azul. Se le vuelve a caer a Naila Molina. ¿Qué está pasando ahí en la parte final? Un minuto con diez segundos. Un minuto, diez segundos, chicos. Vamos a ver qué equipo se lleva estos trescientos puntos. Será azul, será naranja, norma, pasa HH, pasa Domenica, Domenica, pasa Yoni. Yoni, ahora sí pasa, Naila. ¿Qué pasó, Samara? Samara se emocionó, hasta bailecito tiró. ¿Qué pasó ahí, Samara? Ahí está una carta más para el equipo azul. Cuarenta y cinco segundos. Yo me quedo con el highlight de la competencia. Yoni le dio un beso a Domenica y H se enojó. A ver, una vez más. Yate se enojó. Treinta y cinco segundos. Se cae. No logra el equipo naranja avanzar en esta competencia. Vamos a ver qué tal. Uy, se le cae. Se le cae a Domenica. Sigue Juan Bernardo. Veinticinco segundos. Veinticinco segundos, nada más. Y ahí va Estefany con una carta más. Vuelve Brandon, la pasa a Marianela. Marianela se le cae. Quince segundos. Vamos a ver, se puso nerviosa, se puso nerviosa la chica. Va a ir ganando el aumento de Samara. Diez, ¿será que lo logra el equipo azul? Ocho. Diez, siete, una más. ¿Será que lo logra? ¿Lo logra o no lo logra? Ahí está. Estefany y la leona. ¡Bien! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Ay! Está descojando. Hay tensión, hay tensión. Me parece que los combatientes... Norma con Yoni. No tienen claro cómo es el juego. Hay que succionar. Como se fuera una pajilla, ¿no? La competencia es continuar con el paso de la carta. No que la señorita Leona pase directo al recipiente. ¡Ay, ay, ay! Si le causa gracia, señorita Samara, lo que estoy diciendo, me cuenta. Bueno, yo iba a contar las cartas, pero al parecer, algo estuvo mal en esa competencia. Y me parece que todos lo están tomando como si fuera un chiste. Y no estamos en regla o en recta para chistes. Como atiendes, las competencias de este programa, todas, hasta la más sencilla, se debe ejecutar bien. ¡Ay! Carrera cartas. Es una competencia... Nula. ¡Ay, ay, ay! Una competencia nula. El señor La Voz ya lo dijo. Estamos en una recta final para el final de temporada, prácticamente, donde los chicos se tienen que enfrentar fuertemente entre ellos. Y cada vez las competencias se ponen más difíciles, a pesar de que hoy es un viernes divertido, de pasarla bien. Como dijo el señor La Voz, no es excusa para que no hagan las competencias como se deben. Bueno, y tal vez los chicos no ponen sede a dar en las competencias sencillas, vamos a poner así. Bueno, sencillas no, porque no lo logran hacer de manera correcta. Pero, por ejemplo, Totito, las cartas, carrera cartas. Pero imagínense que se venga una sorpresita en la final y una competencia de esa le puede costar, de verdad, un final de campeonato, una final de temporada. Bueno, ya lo dijo el señor La Voz. Competencia nula para ambos equipos. Bueno, ya lo dijo el señor La Voz.